Bueno, lo primero es que habría que mencionar en esto es que se trata de la continuación de dos eventos que fueron organizados en el año 2010. En primer lugar, fundamentalmente promovido por una plataforma encabezada por el PNUD, se realizó el primer foro nacional sobre diálogo, el año 2010, como les digo, y en octubre de ese mismo año la Fundación UNIR con otra plataforma de instituciones organizó el primer encuentro nacional sobre cultura de paz y transformación de conflictos. En esta oportunidad, conscientes de que se debe continuar promoviendo la temática de la transformación de los conflictos y el diálogo como mecanismo para su tratamiento en nuestro país, es que nos hemos juntado cuatro instituciones y conformado una alianza para impulsar este segundo foro nacional sobre transformación de conflictos y diálogo. Esta alianza está conformada por la Fundación UNIR, por la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria, por el PNUD y por el Servicio Alemán para la Paz, dependiente de la GIZ. El objetivo del foro es juntar a todas las instituciones, organizaciones e inclusive personas que en este momento están trabajando en la temática de transformación de conflictos y diálogo en el país de manera que se puedan articular algunas alianzas que podamos tener un panorama sobre o relacionado con dónde se está trabajando, en qué áreas de la transformación de conflictos se está trabajando, en qué tipo de redes, qué tipo de alianzas existen y qué tipo de alianzas se pueden conformar para promover en nuestro país la utilización del enfoque de transformación de conflictos como una forma de atender a la cada vez más creciente conflictividad que va viviendo nuestro país. De lo que se trata es de identificar estas experiencias que estamos teniendo las diferentes instituciones contrastándola con lo que en materia de conflictos actualmente nos tiene el contexto. Es decir, hacer una comparación de qué manera la institucionalidad boliviana, ya sea desde instituciones públicas, desde organizaciones o instituciones privadas, especialistas en esta materia, estamos trabajando y de qué manera estamos respondiendo al contexto de la conflictividad en nuestro país de manera de que a partir del foro se puedan articular, se puedan detectar nuevos campos de acción ya sea de manera individual para cada una de las instituciones o trabajando alianzas tanto a nivel nacional como a nivel local. De lo que se trata es de impulsar, darle un impulso de no, tratar de no duplicar esfuerzos, sino más bien de tener una coordinación más general de lo que significa el tratamiento de los conflictos en nuestro país. ¿Cuándo se realiza este foro y qué es lo que se va a poder apreciar, qué dinámica, hasta que podamos mencionar alguna? El foro se va a realizar el 29 y 30 de marzo en el Círculo Aeronáutico, en la ciudad de La Paz y vamos a contar con la presencia de representantes de instituciones de por lo menos unos seis departamentos del país que actualmente están trabajando en ellas. Son dos sesiones donde de manera participativa, trabajando en grupos, teniendo dinámicas de interrelación, dinámicas para compartir experiencias, vayamos articulando esta especie de red que nos va a permitir hacer el tratamiento de los conflictos hacia adelante. Ya para cerrar, la Fundación UNID viene trabajando mucho tiempo en este tema. Tal vez podría brindarnos una aproximación al estado de situación de la conflictividad en Bolivia. Sí, bueno, de acuerdo al último informe de conflictividad que ha sacado la Fundación UNID, podemos observar que hay un creciente, que el número de conflictos en nuestro país es cada vez mayor. Es decir, el año pasado, el año 2011, el número de conflictos estuvo alrededor de los 1.300, que es en el registro que nosotros tenemos de nuestra base de datos, que ya va por unos siete años, es el mayor registro que tenemos y comparativamente también. Es decir, la conflictividad en nuestro país se está incrementando, hay una permanente conflictividad caracterizada por la violencia. Si es que algo está caracterizando a los conflictos en Bolivia, es la violencia en el uso de medidas de presión, que por supuesto tienen en la violencia una de sus principales expresiones. El principal demandado en los conflictos sigue siendo el estado en todos los niveles, fundamentalmente el gobierno central, seguido por los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales. Las demandas que en este momento presenta la sociedad están fundamentalmente centradas en aspectos más sectoriales, relacionados con temas más económicos. Eso es lo que está caracterizando, podríamos decir que el año 2011 se caracteriza y lo estamos viviendo en este momento, por ser un año que va a tener seguramente de los más altos índices de conflictividad de los últimos tiempos.